El día 18 de mayo se celebró el Día Internacional de los Museos. Es por ello que en nuestro distrito de Chancay, el Museo Municipal realizó diversas actividades. Cabe indicar que el Museo Municipal cuenta con diversos talleres que se dieron a conocer por este día tan importante en nuestra Plaza de Armas. Asimismo, toda la familia se dio cita para disfrutar de estas bonitas actividades. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Dos elefantes, ¿sí se la saben? Muy bien. Cuando pase por acá el huaquero, ustedes cantan muy fuerte, hasta que se duerman. Se arraizó la presentación de décimas, donde estuvieron nuestros decimistas chancayanos, mostrando todos sus talentos y también los alumnos que ellos tienen a su cargo para que nos muestren todo lo aprendido durante estos meses. Fue grande su algarabía, porque a partir de ese día con mi canto Angú, Angú, le versa a todo el Perú Antonio Silva García. Otro de los talleres también es de dibujo y pintura y escultura, que estuvieron también presentes este día para mostrar todo el talento, toda su arte y su creatividad a través de los dibujos que han realizado y que los han dado a conocer en la Plaza de Armas de nuestra ciudad portuaria. Y para amenizar la tarde, los alumnos realizaron una bonita danza en nuestra Plaza de Armas de Chancay. De casa hoy no vas a salir, porque tú a Roma vas a lavar. Pisao, Pisao, te llamo Pisao, 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 te tengo Pisao. De casa tú no vas a salir, porque los niños pasan la edad. Pisao, 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 P que ser feliz, no es la forma de convivir. No hay derecho a desigualdad, en casa los dos deben ayudar. Venía por ti y ser feliz, no es la forma de convivir. No hay derecho a desigualdad, en casa los dos deben ayudar.